No es nada nuevo, andamos con la carta y los luceros Pronto es año nuevo y la navidad también se acerca de nuevo En la carta pediré muchos regalos y dinero Yo soy lucero y me compraré un iphone nuevo Y te suscribirás a mi canal y te quedarás calla